Hey que más lectores, Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de la buena lectura y hoy si que vamos a hablar de una buena lectura, un libro cortito pero que me ha dado las mayores experiencias de lectura de mi vida estoy hablando de novela de ajedrez de Stefan Zweig, un libro que narra una partida de ajedrez entre dos jugadores a bordo de un transatlántico camino a Argentina, que cosa aburrida no leer una partida de ajedrez pues no, este libro es una de las cosas más emocionantes que he leído en mi vida y yo no quería que se acabara resulta que los jugadores de esta legendaria partida son Mirko Shentovich, un campeón mundial de ajedrez y el señor B, un simple pasajero que nunca ha jugado una partida de ajedrez y sin embargo es el único capaz de ganarle al campeón mundial ¿por qué? porque alguien que jamás ha tocado un peón en su vida puede ganarle a un campeón de ajedrez porque durante la segunda guerra mundial, en la época nazi, el señor B vivió una experiencia traumática una tortura que le hizo llegar a un conocimiento profundo de este juego el señor B era un aristócrata y funcionario bienes que manejaba grandes fortunas por eso los funcionarios nazis lo torturaron para extraer información y robar ese dinero pero como era de la clase alta, no sufrió el castigo común de los campos de concentración sino que fue torturado de forma particular lo encerraron solo en una habitación de hotel, como dice el libro sometido refinadamente a la tortura de la soledad entonces, esclavo de la nada, en silencio y sin ninguna distracción comienza a enloquecer mientras sus verdugos lo llaman a constantes y angustiosos interrogatorios él resiste mucho, pero poco a poco va cediendo a la tortura y un día, casi a punto de ceder, encuentra su salvación un libro ¡Ay, parce! cuando llegamos a esta parte del libro es increíble porque Svayt lo narra de una forma genial Svayt maneja la tensión con una narrativa magistral y nos hace sentir la emoción del señor B porque por fin encontró algo con que entretenerse en la soledad de su habitación y es que él roba el libro y lo lleva de escondidas a su celda que es este cuarto de hotel y mientras tanto se imagina qué libro será desea que sean poemas o un libro con letra pequeñita que le dure mucho o quizás una extensa obra de Homero o de Goethe y con esa emoción lo acompañamos por los pasillos del hotel escoltado por un soldado para que fatídicamente cuando llegue a esa habitación se dé cuenta de que es un manual de ajedrez ¡Ay, parce! ¿Para qué putas? ¿Un manual de ajedrez? y no tiene con quién jugar y ni siquiera tiene un tablero pero como dice el refrán la necesidad hace a la vieja trotar o más bien la necesidad agusa el ingenio y este hombre construye como puede un tablero de ajedrez entonces comienza a replicar día y noche todas las jugadas del libro hasta prenderlas de memoria y enloquecer literalmente se enloquece juega consigo mismo se desdobla y entra en una demencia que lo enferma no les voy a contar cómo es que logra escapar de esta tortura para eso lean el libro pero el caso es que el señor B llega a este transatlántico camino a Argentina donde coincide con Mirko Szentovic el campeón mundial de ajedrez que es un sabio idiota como se le llama incorrecta y despectivamente a quienes sufren del síndrome del sabio según Wikipedia esta es una afección rara en la que una persona con discapacidades mentales significativas demuestra determinadas habilidades en un grado por encima del promedio entonces Mirko Szentovic que era un simple y burdo campesino húngaro termina convirtiéndose en el campeón mundial de ajedrez y entre estos dos hombres uno aristocrático, culto y elegante y el otro ordinario, mezquino y arrogante se da una de las partidas de ajedrez más legendarias de la literatura Este libro es magnífico por muchísimas cosas por la historia y también por la forma en que está construida la narración Stefan Svay suele usar en sus libros a narradores testigos u homodiegéticos es decir, aquel que no participa de la acción como personaje principal sino que es simplemente un observador y así es como nosotros nos enteramos de la vida de estos dos personajes del señor B y de Mirko Szentovic porque el narrador no los conoce pero indaga sobre ellos y así nosotros también los terminamos conociendo y entonces la lectura se hace dinámica, rápida y muy pero muy emocionante sobre todo cuando llegamos a esa última partida de ajedrez en el transatlántico que en la película fue adaptada de una manera increíble esa escena es mundial La película se llama The Rojo Gaming salió en 2021 y realmente se la recomiendo muchísimo hicieron algunos cambios pues normal pero esta escena de la partida final es una locura literal y le remueve tantas cosas al señor B que termina recordando la tortura y todo se vuelve desquiciado frenético pero muy genial yo leí novela de ajedrez el año pasado en una playa en Vietnam en dos sentaditas se fue súper rápido lo recuerdo perfectamente y ahora que retomo este libro que veo las partes que subrayé que hago esta reseña no hago sino como emocionarme de nuevo porque la verdad que esta lectura a mí me removió muchísimas cosas aparte de esa intensidad narrativa que tiene novela de ajedrez una de las cosas que me interesó muchísimo en este libro es que aunque no es completamente biográfico sí nos permite adentrarnos un poco en la vida de Stefan Zweig novela de ajedrez fue la última obra que escribió este escritor austriaco antes de suicidarse con su esposa en Brasil en febrero de 1942 ¿y cómo llegó un austriaco a Brasil? pues por medio de un transatlántico que iba a Argentina como en este libro Zweig era un escritor austriaco muy pero muy famoso en toda Europa llegó a ser el autor más traducido del mundo durante las décadas de 1920 y 1930 pero era judío y cuando el nazismo llegó al poder y Austria fue invadido por Alemania sus obras fueron prohibidas y quemadas así que el huyo de Austria y vagó por varios países del mundo hasta llegar a Sudamérica a países como Argentina donde colapsó auditorios con sus conferencias pero las divisiones políticas que en ese entonces había en Argentina asustaron a Zweig quien decidió irse a vivir a Brasil y le encantó al punto que llamó a este país el paraíso en la tierra Zweig vivió varios años en una ciudad llamada Petrópolis pero la situación mundial durante la segunda guerra lo fue deprimiendo más y más hasta que se suicidó porque para 1942 él creía que los nazis ganarían la guerra y el mundo ya nos haría un lugar digno para vivir los nazis le quitaron a Zweig la patria el reconocimiento y como dice el señor B en novela de ajedrez la lengua el idioma alemán que Hitler me ha vedado por eso a mí me gusta creer que novela de ajedrez es algo así como la última jugada de Stefan Zweig contra el nazismo donde lo critica directamente mencionando nombres propios y eventos históricos como casi nunca hizo en sus obras de ficción por eso este libro me gusta tanto no solo por su historia y su narración en sí sino también porque podemos mirarlo en clave de una crítica que hace Stefan Zweig al nazismo en novela de ajedrez está la barbaridad y la maldad nazi en sus métodos de tortura está la figura de Szentovich que representa la mezquinidad la arrogancia y la sed de poder del nazismo y está también la impotencia y el miedo que él mismo sentía ante esta ideología que parece quedar reflejado en un gesto que hace el señor B al final del libro pero lo lindo es que este libro es también una oda a la inteligencia a la alta cultura y al humanismo valores que siempre defendió Zweig en su vida Stefan Zweig es de esos autores que uno como que quiere tazar que quiere ir guardando sus obras para irlas leyendo de a poco porque son una maravilla una de las obras de él que también me gustó mucho fue Carta de una Desconocida que les voy a dar la reseña por acá nos vemos en el próximo video y hasta entonces buena lectura chau